El que sí logró salvarse, pero ahora lucha por su vida, es un hombre que fue arrollado en Renton por una conductora que según la policía estaría manejando en estado de ebriedad. El hecho sucedió en Grady Way y un agente dice que él mismo estuvo tratando de alejar al peatón de la vía, ya que éste también se presume estaba borracho. Luego del forcejeo, el hombre se acercó hacia el tráfico cuando fue golpeado por una mujer a bordo de una SUV, quien iba en sentido contrario.